Las chicas se están preparando para ir en febrero el 21, 22, 23 y 24 al mundialito que se va a realizar en Villa General Belgrano. Por primera vez va a ir un equipo representando a Rollito, más precisamente Nicolás Batalla, así que bueno, practicando las chicas, poniéndonos en forma. Se paró muy poquito y bueno, ya cada cual, porque hay chicas, algunas chicas de afuera, y bueno, cada cual en su localidad está practicando. Bueno, quería decir, comentar de que, bueno, esta vez hemos decidido buscar un DT, yo coordinadora y otra chica, Dani Casas, también, y Roberto Gaitán nos va a estar acompañando, si Dios quiere, en este mundialito como DT. Bueno, así que van a extrañar técnicos de auta gana, dicen, ¿no? Ah, ojalá, ojalá, ojalá. Así que vamos a ver si pasa eso. Sí, vamos a ver. Bueno, yo quería también aprovechar y agradecer a gente que está colaborando con nosotras, a la municipalidad, aquí al Complejo El Rústico, que nos ha dado una mano hace unos días, una semana atrás, estuvimos realizando un campeonato. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, con eso hemos podido costear un poco lo que es hospedaje allá para las chicas. La municipalidad también nos ha cedido, si Dios quiere, la combi. Así que muchas cosas que se están organizando y que esperemos que salga todo de la mejor manera. ¿Van a realizar algún otro tipo de evento, pero se va a ir recaudando antes de la fecha del torneo? Sí, sí, si Dios quiere, sí, tenemos tiempo, tenemos nuestra cancha también allá, si Dios quiere un torneo de penales, otro relámpago de fútbol próximamente, así que ya vamos a estar comentándote.